Encontrar en unas manos el calor que se precisa Descubrir en unos ojos la mirada que te anima Comprender en un instante sin palabras que te explican Eso es amor, amigo Eso es amor, eso es amor, eso es amor Amigo, eso es amor, eso es amor Compartir de buena gana el dolor y las espinas Olvidar sin un reproche lo que pudo hacer tenidas Despertar el día más triste con canciones y sonrisas Eso es amor, amigo Eso es amor, eso es amor, eso es amor Amigo, eso es amor, eso es amor Contemplar la noche oscura Con las manos bien cogidas Comprobar al estar solo Que la vida así no es vida Construir cada minuto lo que muere cada día Eso es amor, amigo Eso es amor, eso es amor Eso es amor, amigo Eso es amor, eso es amor Que la vida así no es vida